Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Birds. Seguimos aquí con las cartitas de Brigade of the Sky. Episodio de A4, vamos a por las cartitas nuevas. Princesa Tina, clase imperial, tipo comandante, coste 4, ataque 3, defensa 3. Al final de tu turno invoca de tu mazo un combatiente de clase imperial de coste 1 al azar. Carta bastante interesante, ¿no? Es un 3x4, no es lo mejor del mundo, pero nos saca de esos costes 1 del mazo, que a partir ya del turno 4 realmente nos los queremos robar. Así que hace nuestro mazo más pequeño y nos mejora el robo, ¿no? Por eso me parece una carta interesante a un comandante. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que los mazos de imperial son tan buenas las cartas que llevan, tan sinérgicas, que no sé si la princesa Tina va a ser suficientemente buena. A mí me gustas, pon un 3x3, posiblemente ponen un 1x2 o un 1x1 con asalto. Son dos bichos en turno 4, no tenés que gastar evolución para sacar dos bichos. Pero no está mal, ¿vale? Es una carta que puede ser jugable, puede que esté bien, te mejora el robo. Lo mismo no le damos nada. Y nada, habrá que ver si la carta es suficientemente buena para jugarse la clase imperial, ya que es muy complicado jugar algunas cartas, porque como tienen tantas cartas buenas, es difícil buscar hueco, ¿no? Pues eso es lo que le puede pasar a la princesa Tina, que no encuentre hueco. Chispa del artefacto. Clase dimensional. Hechizo de coste 5. Convierte una carta artefacto de tu mano en una chispa del artefacto. Inflige 4 puntos de daño al líder enemigo. Esta carta puede ser jugada si hay una carta artefacto elegible en tu mano. Es una especie de finisher, ¿no? Es un finisher un poco lento, porque cada rayo de 4, C5, solo exige la condición de tener artefacto en la mano. Vale, que ya no es una condición tan sencilla, ¿vale? Estamos hablando ya para tener bastantes artefactos, quizás un turno 6-7 empieza a jugar estas chispas. Pero puede estar muy bien, porque si hemos conseguido presionar mucho al rival y con 2 o 3 chispas lo podemos matar, es cierto que es complicado, pero bueno, es una carta que puede llegar a jugarse de finisher. No sé si verá hueco, porque eso le daño a la cara, ¿vale? Es lo que he dicho, cartas para rematar la partida. Tú juegas una chispa del artefacto, y si tú no juegas otra chispa del artefacto, son 8 de daño, y vamos a presuponer que con esos 8 de daño puede matar. No lo sé si se va a jugar, quizás eso de que estás cambiando un artefacto por hacer 4 de daño y tienes que gastar 5 pp, demuestra que no es suficientemente bueno y es mejor simplemente jugar el artefacto en la mesa y luego con esas sinergias utilizarlas para algo más. Así que no sé si se va a quedar una carta que realmente se va a usar de finisher o anecdótica. A mí en principio no me parece una barbaridad de buena, pero bueno, quién sabe, lo mismo se puede montar un mazo con las chispas del artefacto y ganar con esta carta. Ya lo haremos. Pogman, esencia oscura, clase vampírico, coste 6, ataque 4, defensa 6, guardia. Me gustan las estadísticas, a un 4-6 con guardia por 6, ¿vale? Carta muy defensiva, pero mirad la evolución. Guardia, al comienzo de tu turno inflige 3 puntos de daño este, pero es un 8-10. Esto es lo que yo llamaría un muro, ¿vale? Es la típica carta que tú la juegas y te da turnos. Te puede llegar incluso a un par de turnos, para que haga algún combo o lo que sea. No sé si se va a jugar un mazo vampírico. Es muy buena defensivamente, es suficientemente buena. Ya lo haremos. Quizá no se vea nada. Quizá en algún mazo que ganar esos turnos le pueda permitir ganar partidas lo lleva, simplemente para ganar turnos. Ya se verá, a ver si cumple su función de muro o no lo cumple. Sarunan, amor herético, clase nigromante, coste 2, ataque 2, defensa 2, correcto. Nigromancia 6, un combatiente enemigo, pierde todas sus habilidades, los cambios ya hechos a su ataque o defensa no se han revertido. Esta carta no parece gran cosa, pero es la típica carta que puedes llegar a utilizar como carta tech. Si alguna carta con un efecto muy, muy bestia, en plan... Al final del turno, si esta carta está inmensa, CX y SX te revienta, ¿no? Pues imaginaros que pasa algo así y sale una carta neutral, que todo el mundo la juega con un efecto muy, muy bestia, es una habilidad muy, muy bestia, para entonces, es útil. Yo no la veo, están saliendo coste 2 muy buenos, como el 1-3 anterior que te pone un escrito cuando muere, creo que aquí también ha sacado un 1-3, ya hay coste 2 bastante buenos, yo no le veo hueco. ¿Que se puede usar? Bueno, yo la veo como carta tech. A lo mejor llega un momento dado que hace falta, o simplemente porque llega un momento dado que no hay suficientemente coste 2 buenos, y se juega, pero a mí no me convence la carta mucho, gasta 6 de negromancia, que es mucha negromancia, y la habilidad no me parece tan buena como para gastar 6 de negromancia. Jessica, bella pistolera, clase dimensional, coste 3, ataque 3, defensa 2. Prevolución, a ver, preludio. Otro combatiente aliado de clase dimensional, obtiene más o menos más serio la habilidad, si este combatiente puede ser elegido para recibir los hechizos y efectos del enemigo, el oponente no puede elegir a los demás combatientes, y se lo podrá elegir a esta. Es un 3-2 por 3, con una habilidad un poco, no sé, a ver, dama 1 más 0. Puede que... Y te obliga a que lo mates. Puede que esté bien, ¿vale? A lo mejor tiene un 2-1, un artefacto 2-1, este es cuando me robo una carta. El bicho, el enemigo no tiene opción de hacer cosas de 1 de daño, por lo que sea. Le dama 1 a tu artefacto, métete a 3, y ya te lo tienen que tradear. Y si tienen que tirar un hechizo, tienen que tirar ese bicho. Puede ser interesante, pero lo que yo digo, no meto artefactos, no saca artefactos, no tiene sinergia con artefactos. El mazo de dimensional, mi range se basa en artefactos. ¿Va a aparecer otro arquetipo de dimensional? Yo lo dudo. Puede. Puede y que no sorprenda. Lo mismo apareció arquetipo diferente de dimensional, y se juega esta carta, pero por ahora no la veo, ¿vale? En el meta actual no entra posibles metas que con cosas que ahora mismo no podemos imaginar, pues eso ya a saber, ¿no? Corgua, Sastre, Sastre brillante, clase forestal, legendaria, coste 5, ataque 4, defensa 4, preludio. Al comienzo de tu turno, agrega un fill a tu mano. Si tu líder recibió un total de 4 o más puntos de daño durante el turno antiguo del enemigo, agrega 2 fill en vez de 1. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable, es decir, que vamos a ganar fill todos los turnos. Eso está muy bien porque hay valor gratis. Aumento 8, agrega 3 fill a tu mano y restaura 3 papel. Vale, no está mal, me parece que la carta es la una es lo mejor, y vamos a ver si el fill. Fill por 1, un combatiente aliado obtiene más 0, más 1. Si ya has jugado 4 o más fill durante esta partida, sin incluir esta carta, dicho combatiente también obtiene la habilidad de atacar 2 veces por tu 1. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos ganando por 1 una carta que da más 0, que nos ayuda a habilitar la sinergia de la clase forestal, porque es muy fácil que si ya jugamos una carta por 1, que hace algo, activar el si has jugado 2 o 3 más cartas, ¿no? Entonces está guay con la clase. Y luego, si ha jugado 4 o más fill durante esta partida, dicho combatiente también obtiene la habilidad de atacar 2 veces por turno. Imagina la típica Ipiria, ¿vale? Con... está invisible, lanzar el 4 y me mata de 10, o me mata de 14, ¿no? Suena interesante. El mono este, que gana salto cuando gana ataque y defensa, también se podría usar con los fill. Ya veremos si realmente se crea un mazo TK, o simplemente la carta esta aún buena, porque da esa resistencia extra, esa carta jugada extra por turno, y se juega simplemente por eso. La purga de Temis, clase clerical, coste 8, hechizo, exila a todos los combatientes, aliados y enemigos. Me encanta. Me encanta. La carta que le faltaba a clerical para ser un verdadero mazo de control, un removal de verdad. Un removal... Es turno 8. Sí, exhibe todo. Todo. Plaf. Me encanta. Me encanta la carta esta. No sé si el meta de base es tan 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 agresivo que el turno 8 está muerto siempre, entonces no se podrá jugar. Pero si el meta no es tan tan hiper agro, esta carta es muy buena. Imaginaos, estáis luchando contra un round dragon o algo así, que te ponen una mesa gigantesca, sepan, la purga de Temis. La tomas por saco. Y lo interesante de eso es que a lo mejor el turno anterior has llenado la mesa de amuletos, los amuletos no se exhiñan, tú has exhiido toda la mesa, le toca arriba, juega lo que sea, y el siguiente turno, pues sale en tu amuleto y ganar una ventaja bestial. Me gusta mucho la purga de Temis. Hada de Sangri La, clase forestal, coste 2, ataque 2, defensa 2. Aumento 5, otro combatiente aliado, obtiene más 1 o más 2, restaura 3 puntos de defensa, utilidad. ¿Vale? Es un 2x2, puede ser algo defensivo, te puede curar, no la termino de ver, quizás se utilice por el restaura 3 puntos de defensa para tener algo de curación. Yo la veo carta normalita, no creo que se use, pero quizás me equivoque. Tania, ejecutora sombría, clase imperial, tipo soldado, coste 3, ataque 3, defensa 1, emboscada, golpe fatal. Mazo imperial agro, quizás la use, porque es un turno 3 que hace 3 de daño, es un turno 3 que puede matar cualquier cosa, quizás ese mazo la use, porque es un 3 de daño a la cara, o si no, puede matar un bicho con guardia. Puede que si la usa un mazo, lo va a usar ese, si no, no lo va a usar ningún mazo. Ya veremos si al imperial agro le merece la pena, si le merece la pena la meterá, la aprobarán, si que ven que no cumple, pues nada. De todas formas creo que en ese mazo sí cumple, porque o hace extraer la cara, o mata a un bicho con guardia, así que yo creo que sí, que está bien. Quimera de la angustia, clase runicor, legendaria, coste 6, ataque 6, defensa 6. Preludio, si esta carta ha recibido carga mágica 6 veces, o más, explique 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Si ha recibido carga mágica 9 veces, o más, también restaura 3 PP. ¿Vale? Si ha recibido carga mágica 12 veces, o más, también obtiene poder de asalto. Pues no está mal, ¿no? Es una carta que lo tiene todo, y orientada sobre todas esas mazos de control de carga mágica. Que la sacas al principio, pues puede usar la de removar. Que la sacas luego, pues puede seguir combinando, ¿no? Te sale muy, muy barata. Y si la consigues combinar al final, evolucionada, es una leche importante, ¿eh? Tienes 3. Te salen por 3, 3 por 3, 9, la puedes jugar las 3. Vale, eso sería, es muy complicado. Pero un par de ellas, con asalto, una con evolución y tal, puedes pegar una leche bastante buena. O simplemente limpiar mesa, y luego rematar con una Quimera gigante. Ya veremos si se usa, yo creo que sí, que en el mazo de Quimera gigante va a haber su huequecito. No sé si las 3, un par de ellas quizás, yo la veo como para llevar 3, ¿eh? Y nada, la Quimera de la Angustia, a ver qué Angustia no va a entrar cuando entre esa Quimera, ¿no? Espada del Serafín. Clase neutral, hechizo, coste 2, destruye un combatiente o amuleto enemigo de coste 2 o menos. Aumento 6, destruye un combatiente o amuleto enemigo. Carta muy buena, hechizo neutral, todo el mundo lo puede usar. Me quiero montar un mazo de control, quiero un hechizo de coste 2 para limpiar, ese es tu hechizo. Pero también quiero romper amuletos como Touch, ese es tu hechizo, me parece perfecto. Sí, cualquiera que vaya a jugar control va a meterse esta carta casi seguro, porque es muy muy buena y muy muy versátil. Aliza, patada de fuego, coste 3, ataque 3, defensa 2. Dracónico, embestida, preludio, si curia se ha activado, obtiene poder de impacto, obtiene más 1, más 1. Vale, una carta con embestida normalita, no me parece una barbaridad. Lo bueno que tiene embestida, y para más fácil, PDK, si querés orientarlo un poco más defensivo, pues puede estar muy bien. Pues imagínate en turno 3 limpia y a lo mejor la juegas en turno 7, pues la juegas con la PDK, pegas con el tiro, puedes limpiar algo y con ella misma, puedes limpiar algo más y como la furia está activada, pues puede que hasta sobreviva. Me gusta la carta normalita, pero cumple. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 4. Espero que os hayan gustado las cartas y pronto seguiremos con más cartas, que ya mismo va a salir en expansión, que está casi ya a salir. Y suerte en vuestro camino, beijaros. Adiós. 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 Adiós.